El Centro de Control de Tráfico Marítimo del Canal de Panamá se encarga de programar, asistir y monitorear cualquier tránsito por la vía interoceánica. Y esa labor la realiza un equipo multidisciplinario. Con el uso de sistemas avanzados, el Canal de Panamá reduce los tiempos de espera en aguas de la vía acuática, optimiza costos y aumenta la capacidad, la eficiencia y la confiabilidad de la ruta. Entre 35 y 36 buques cruzan el Canal de Panamá diariamente, en ambas direcciones. A veces, esta cifra puede alcanzar los 38 buques diarios. Gracias. 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 Gracias.